Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tutoriales con la Miss. El día de hoy tenemos un episodio más de la historia de la moda según la Miss y en esta ocasión vamos a ver la moda en los teens, es decir, la moda entre 1910 y 1919. Así que quédense con nosotros porque esto va a estar muy interesante. La moda entre 1910 y 1919 es conocida también en inglés como los teens. Este periodo de la historia de la moda es muy interesante, en particular porque podemos dividirlo en dos partes que contrastan mucho en cuanto al estilo y al desarrollo de la moda. Entre 1910 y 1914 tenemos el final de la Belle Époque o Bella Época. En 1914, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, que terminará hasta 1918, la moda cambia porque la guerra va a limitar mucho los elementos que pueden utilizar los diseñadores de moda, pero también cambia mucho la manera de vivir de las personas por la guerra y la posguerra. Durante la Belle Époque había bonanza económica, entonces la moda alcanza niveles muy grandes de ostentación y adorno. Pero después de 1914, la moda cambia porque los hombres van a la guerra y las mujeres se quedan en las ciudades haciendo trabajos que anteriormente ejecutaban los hombres. Esto va a simplificar muchísimo tanto la ropa de hombre como la de mujer, teniendo un aspecto bastante influenciado por los uniformes militares y por las labores que ahora se tenían que ejecutar en la vida cotidiana y en el medio laboral. La ropa va a tener menor cantidad de tela y las prendas se van a volver más cortas y mucho más funcionales. La incorporación de la mujer al mundo laboral va a dar un auge a, por ejemplo, los trajes sastres, incluso el uso de pantalones para trabajar. Los zapatos tipo botín que se utilizaron durante el siglo XIX y principios del siglo XX van a dar lugar a zapatillas de tacón mucho más funcionales para las mujeres que ya salían de sus casas para hacer trabajo de oficina, en las fábricas, en el campo y muchas otras actividades que anteriormente estaban pues enfocadas en el trabajo del hombre. Por ejemplo, el conducir vehículos era algo que fue completamente nuevo para las mujeres de esta época. La moda de los teens va a tener como centro creativo Estados Unidos y en particular Nueva York, ya que al estar toda Europa en guerra, muchas fábricas tuvieron que cerrar o incluso fueron destruidas, lo cual hizo que los diseñadores se mudaran a América donde podía proliferar su trabajo porque había mayor seguridad. Este cambio de rol laboral de las mujeres orilladas por la guerra o teniendo como origen la guerra va a hacer que la nueva mujer en Europa y América tenga mayor libertad e independencia y que puedan exigir su derecho al voto y tener mayor participación en cuestiones políticas e incluso legales. Las labores domésticas de la mujer van a pasar a segundo plano porque incluso algunas mujeres se enrolaron en el ejército y trabajaron arduamente dentro de organizaciones como la Cruz Roja. La influencia del Art Nouveau todavía es visible en la moda de inicio de los teens entre 1910 y 1914. Sin embargo, en el periodo de la Primera Guerra Mundial, la moda va a ser mucho más influenciada por los uniformes militares y los trajes astres. Quizá la tendencia más notoria y divertida de este periodo va a ser el orientalismo, la cual fue generada por el gran impacto que tuvo el teatro ruso en Europa. El orientalismo genera prendas de vestir basadas en lo exótico, colores mucho más brillantes, texturas y estampados mucho más divertidos. Esta tendencia retoma prendas de vestir propias de culturas como la Turca, Medio Oriente, Japón, la India y Rusia. Quizá el principal exponente de la tendencia del orientalismo es el diseñador francés Paul Poiret. Mientras Paul Poiret diseñaba prendas muy elaboradas y hasta cierto punto teatrales, su enemiga natural, vamos a decir, o su competencia va a ser Coco Chanel que hace justo lo contrario, simplifica las prendas de vestir, combate el uso de faldas largas y de corset y busca una silueta que favoreciera a que la mujer se incorpore a la vida laboral. La silueta inicial en 1910 en forma de S constaba de un corset que levantaba y mandaba el busto hacia arriba y hacia adelante, mientras que la cadera la mandaba hacia la parte trasera del cuerpo. Esto va a cambiar a partir de 1914, donde la silueta de los vestidos de mujer va a semejar más al corte imperio del siglo XIX. El corset posterior a la silueta S es conocido como espirela. Este era más cómodo y flexible y mejor para la salud de las mujeres. La compañía que los hacía incluso mandaba representantes a domicilio para tomarle medidas a las mujeres y hacer personalizado más el diseño. Una innovación en el mundo de la ropa interior que también va a afectar cómo se ve la ropa exterior es el desarrollo del primer brasier moderno por la diseñadora Mary Phelps. Una prenda esencial durante la época de la guerra en Europa es el trench coat. Este se desarrolla a partir de una nueva tela que Burberry's patenta en Londres. Esta tela es un tipo de gabardina de algodón que pasa por un proceso químico para poder ser utilizada en toda clase de climas. Es decir, este material es ligeramente impermeable. Originalmente se utilizaba para confección de uniformes militares, pero posteriormente los abrigos tipo trench coat son utilizados tanto por hombres como mujeres. Otro dato interesante sobre la moda durante la Primera Guerra Mundial es que hubo un boom de la ropa deportiva. En el caso de la mujer se dejan de utilizar faldas largas que eran poco prácticas para que los deportes se desarrollen con pantalones bombachos. En particular andar en bicicleta, por ejemplo. Esquiar se volvió un deporte súper concurrido durante esta época y en el caso de la natación los trajes de baño van a evolucionar para que las mujeres y los hombres realmente puedan nadar. Los trajes de baño de una pieza se vuelven populares y aunque los que se utilizaban para competencias eran mucho más cortos, los que utilizaba la gente común seguían teniendo un largo en forma de vestido. En el caso de la moda masculina se ponen de moda los trajes de tres piezas. Los pantalones eran al tobillo ligeramente entubados y la mayoría contaba con valenciano. El traje típico para caballero constaba de un saco, un chaleco a la cintura y pantalones. Los cuellos eran altos y almidonados y la corbata de moño o pajarita va cobrando popularidad siendo alternada con la corbata recta. Los sombreros más populares eran el homburg, el bombín y la chistera o sombrero de copa para la clase alta. Las clases bajas utilizaban mayoritariamente las boinas. El traje tipo frock era utilizado durante las mañanas para días formales. Las levitas con cola de pingüino utilizadas con chalecos cortos y pantalones para las noches. También se llegaron a utilizar smokings para ciertas ocasiones especiales. Moda infantil va a mostrar cambios muy sutiles entre la Belle Epoque y este nuevo periodo. Quizá lo más notorio es que por la guerra los materiales de confección se vuelven más sencillos o austeros y las prendas tienen menor cantidad de adornos o decoración. Los trajes marineros siguen estando muy de moda para niños como niñas y es común que los varones utilicen pantaloncillo corto. Se populariza mucho la ropa elástica en tejido de punto y los suéteres tejidos para ambos sexos ya que le permitían mayor movilidad a los niños. Un accesorio importante que va a evolucionar considerablemente durante este periodo histórico van a ser los bolsos de mujer. Aparecen los bolsos pequeños generalmente utilizados para actividades nocturnas o vespertinas hechos de mesh metálico que terminaban con una boquilla en la parte superior. Estos bolsos eran pequeños ya que las mujeres cargaban muy pocas cosas. Otros bolsos importantes estaban muy bordados con cuentas y lentejuelas con motivos florales, paisajes y elementos de inspiración art nouveau. Los bolsos más grandes con tela de tapicería, terciopelo estampado o telas bordadas también eran muy populares. Aparece la bolsa Dorothy y bolsos estructurados en pieles exóticas como la piel de cocodrilo. Los bolsos tipo mensajero hechos de tela eran utilizados por los hombres. Para las compras diarias las mujeres utilizaban canastas que tenían asas de piel. En el caso de los sombreros y los peinados vamos a tener un marcado estilo en las mujeres de esta época. El cabello se utilizaba en chongos bajos compactos enrollados en la parte baja de la nuca. A diferencia de la Belle Epoque donde las mujeres utilizaban grandes chongos en forma de cebolla que terminaban en la coronilla y eran esponjados. Los chongos de la época de la primera guerra mundial eran mucho más discretos y en la parte delantera tenían ligeras ondas que asemejaban el corte bob. Muchas mujeres empezaron a utilizar cintas o bandas para el cabello tanto para el trabajo como en las fiestas. Los sombreros van reduciendo su tamaño. Sin embargo era muy popular el sombrero tipo gaucho. También existían los sombreros de estilo militar y las boinas para mujeres. Algunos sombreros tenían incluso pequeños velos cosidos. Por si la primera guerra mundial no hubiera sido suficiente para los países europeos, en 1918 aparece la primera gran pandemia del siglo XX. Esta es la influencia española, la cual mató a un gran porcentaje de la población europea y va a cambiar el estilo de vida de las personas hacia uno mucho más liberal y de cierto modo impulsivo. La cercanía de la muerte trajo consigo el vivir día a día un poco sin pensar en las consecuencias y a la par de ello había una cierta desilusión en la sociedad, dando como resultado una nueva visión del mundo, propuestas mucho más arriesgadas en moda, música y entretenimiento. Esta vida mucho más liberal y arriesgada será lo que caracterizará los años 20, conocidos como los años locos. ¿Quiénes fueron los diseñadores más sobresalientes de esta época? Como ya lo mencioné con anterioridad está Paul Poiret con la tendencia del orientalismo. Las prendas de vestir de Paul Poiret eran tipo túnica, inspiradas en los vestidos de los campesinos rusos. A partir de 1910, gracias a la obra sherezada del ballet ruso, los drapeados, los colores brillantes y la silueta en forma de columna se vuelven muy populares en Europa. En 1911 introduce el hobble skirt. Era un vestido con un faldón entubado que dificultaba mucho a las mujeres el caminar. En 1910 propone un vestido de rayas verticales. La túnica en forma de pantalla de lámpara con una falda recta en la parte inferior fue bastante popular e innovadora. La mayoría de los vestidos de Paul Poiret evocaban un poco el corte imperio de 1800. Una propuesta muy escandalosa e innovadora de este diseñador fueron los pantalones estilo harem, que eran unos pantalones bastante abombados, conocidos también como bloomers. La principal competencia de Paul Poiret era Coco Chanel. Ella hizo vestidos con muchos menos adornos, sombreros también bastante austeros y trajes en tejido de punto. Coco Chanel pone de moda el color negro en esta época y desarrolla trajes de dos piezas elásticos para mujer que les resultaban mucho más cómodos para la vida laboral. Los abrigos de Burberry se vuelven muy populares. Casas como la de Charles Worth, dirigida ahora por sus hijos, siguen teniendo propuestas en Europa. Jean Pacan hace faldas tableadas y con amplitud y drapeados para mayor movilidad para las mujeres que ahora trabajaban. Lady Lucille Dove Gordon hace las primeras pasarelas en Europa. Jacques Doucet hace vestidos fluidos y apoya a otros diseñadores como Poiret y Madeleine Bionet. Mariano Fortuny en Italia hace un nuevo proceso mecánico de plisado textil y también hace innovación para acabados metálicos y tipo vintage en las telas de sus prendas. Final de la Primera Guerra Mundial, una nueva silueta de vestido se populariza en Europa. Esto es en forma de cilindro, lo cual durante los años 20 va a dar lugar al vestido chemise que era corto y tubular. A partir de 1911 aparecen en Europa las pasarelas. Anteriormente los diseñadores recibían a las clientas en sus talleres. Estas pasarelas incluso llegaron a ser filmadas a partir de 1913 en Nueva York. Estas podían ser transmitidas en el cine para difundir la moda de la época. Muchos eventos de moda también fueron organizados para juntar fondos para la guerra. En 1914 la editora de Vogue, Edna Woolman Chase, organizó un evento exclusivamente para promocionar el trabajo de diseñadores neoyorquinos. Paul Poiret, además de organizar pasarelas, crea en París el primer sindicato para combatir la piratería y copia de los diseños. Solamente se podían hacer bajo autorización y respeto a los derechos de autor. Muchos de los íconos de moda de esta época fueron cantantes, bailarines y actores de cine mudo, el cual estuvo en auge en toda Europa. Algunos de ellos fueron la actriz Sarah Bernard, Lillian Gish y Teda Vara, la cantante Lily Elsie y bailarinas como Irene Castle e Isadora Duncan. También Denise Poiret, la esposa de Paul Poiret y Coco Chanel son consideradas íconos de esta época. En cuanto a la moda masculina, el ideal de hombre, que era de hecho bastante andrógino, fue el actor Rodolfo Valentino. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así es, yo los invito a que nos regalen un like, se suscriban a nuestro canal, le piquen a la campanita para notificaciones y si tienen alguna duda o comentario que nos escriban a este bonito correo que está aquí abajo para contestarles ampliamente. Muchas gracias, nos vemos en el próximo tutorial. En nuestro siguiente tutorial aprenderemos puntadas básicas de deshilado.